Un saludo a todos, continuamos con estas breves reflexiones sobre evidencias arqueológicas de las escrituras y en esta ocasión le toca el turno a un pueblo que este pueblo durante mucho tiempo, por ejemplo esta ciudad durante mucho tiempo se había puesto en duda y es la que se menciona en el capítulo 36 de Génesis versículo 20 y en Deuteronomio 2.12 y 2.22 que vamos a leer el pasaje para que nosotros veamos de qué ciudad se está tratando Estos son los hijos de Seir Orio, moradores de aquella tierra, Lotán, Sobal, Sibeón y Ana y dice Deuteronomio capítulo 2 versículo 12 Y en Seir habitaron ante los Oreos a los cuales echaron los hijos de Esaú y los arrojaron de su presencia y habitaron en un lugar en lugar de ellos como hizo Israel en la tierra que les dio el Señor por posesión También dice como hizo Jehová con los hijos de Esaú que habitaban en Seir delante de los cuales destruyó a los Oreos y ellos sucedieron a estos y habitaron en su lugar hasta hoy Este pueblo de los Oreos se había discutido bastante también por el hecho de que no se había encontrado evidencia arqueológica y tal como he venido señalándole en esta miniserie por ejemplo que es simplemente una pequeña reflexión es un panorama general habían hecho un juicio apresurado y habían dicho de que este pueblo era ficticio y por lo tanto el relato del Génesis era un relato que no tenía una precisión histórica no tenía una validez histórica se dudó hasta que en 1995 el filólogo y arqueólogo Giorgino Busselati encontró la capital Urita bajo la ciudad de Asiria moderna en el Telmozán hoy se sabe que el pueblo Urita, los Oreos del Antiguo Testamento y los Ubaritas que es de la Mesopotamia así se le conocía en la Babilonia habitó en la antigüedad al norte de la Mesopotamia cerca del río Kabur en una región comprendida en el suroeste de Turquía en el norte de Siria e Irán y al noreste de Irán algunos historiadores creen que los Uritas fueron los antecesores de los actuales kurdos entonces aquí estoy haciendo esta serie realmente es para que las personas se den cuenta de que nosotros no podemos hacer un juicio apresurado cuando no veamos evidencias inmediatas sobre un relato en específico tenemos que dejar por ejemplo que las excavaciones se sigan tratando que las investigaciones se sigan reforzando y se sigan intensificando para nosotros luego tener una conclusión válida sobre si un hecho es real o es ficticio Dios siempre ha puesto en vergüenza yo creo que es a propósito que Dios durante mucho tiempo cubre ciertos eventos, ciertos relatos para llenar una literatura de críticos desacreditando la Biblia y luego darle el golpe y así dejarlos en ridículo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!